Hola a todos, soy Raquel y os traigo un vídeo con salseo del bueno y, cómo no, entre Shakira y Piqué. Y como bien os he dicho en el título, tenía que pasar, se tenían que reencontrar, tenían que verse las caras. ¿Y cómo ha sucedido? Pues os lo voy a explicar. Ya sabéis que la prensa está 24-7 delante de la casa de Shakira, porque habitualmente podemos ver a Piqué allí recogiendo a sus hijos o dejándolos cuando los va a recoger del colegio o cuando va a recogerlos de sus actividades extraescolares, porque los dos hacen actividades por la tarde después del colegio. Pues claro, ya sabemos que Barcelona no es que sea una ciudad pequeña, pero ellos viven extremadamente cerca. Aparte, coinciden que tiene que ir Piqué a buscar a sus hijos o a llevarlos a casa de su ex. Pues bien, aquí es donde se han reencontrado, aquí es donde se han visto las caras y la verdad es que ha habido tensión. Tensión que se podía cortar con un cuchillo. Han sido unas miradas, unos segundos. Bien, os lo voy a contar. Esto sucedió ayer por la tarde. Como bien os he dicho en otros vídeos, os he añadido cómo es ese acuerdo por la custodia de los niños. Piqué puede ir a recoger y ver siempre que él quiera a sus hijos. Y luego los fines de semana alternos tienen cada uno la custodia a 100%. O sea, un fin de semana Shakira, un fin de semana Piqué. Pero, como bien he dicho, Piqué puede estar siempre que quiera y pueda con sus hijos. Entonces él aprovecha esas actividades extraescolares que hacen tanto Milan como Shasha por las tardes. Y él pues o los lleva o los recoge. Pues ayer por la tarde ocurrió algo que tarde o temprano tenía que pasar. Hacía tres meses que ellos dos no se veían. Y la última vez que se vieron fue justo cuando firmaron ese acuerdo de custodia. Que estuvieron reunidos nada más y nada menos que 13 horas porque no había manera de llegar a un acuerdo. Ya que Piqué no quería que Shakira se llevara a sus hijos a Miami. Que al final lo ha conseguido. Que no se ha ido todavía porque ya sabemos que su padre no está muy bien de salud. Y lógicamente ella no se va a ir de aquí y va a dejar a sus padres aquí. Así que hasta que su padre no se recupere del todo, no se marchará a Miami. O sea que Piqué de momento puede disfrutar más de sus hijos. Puesto que cuando Shakira se vaya a Miami, él tendrá 10 días al mes para estar con ellos. Pues bien, como bien os decía, ayer por la tarde Piqué llegó a casa de Shakira. A dejar a Milan y Shasha después de hacer esas actividades extraescolares que cada uno tenían. Que por cierto son muy buenos deportistas. Y Milan sobre todo yo creo que va a salir cantante. El caso es que mientras él estaba dejando a los niños en su casa. Y estaba como siempre sentado en el asiento del conductor de su pedazo de coche. Porque no hay manera de que se baje ni aunque llueva, que deja a los niños aunque esté lloviendo. Que entren solos en casa sin ni siquiera acompañarlos. Ni ayudarles a sacar las maletas del maletero. Puesto que llevan unos pedazos de mochilas con todo lo que necesitan para hacer judo. Pues tienen que cargar a pesar de la corta edad que tienen. Porque tienen 8 y 10 años recién cumplidos. Pues tienen que hacerlo todo ellos solitos. Porque el padre no se digna a bajarse del coche para ayudarles. Bien, pues mientras él está esperando a que sus hijos saquen sus mochilas del maletero. ¿Quién llega? Pues sí, lo que estáis pensando. Llega Shakira. Ya sabéis que a Shakira le encanta hacer surf. Como ahora en Cataluña han habido unos días con viento y con olas. Pues ella aprovecha siempre que puede para escaparse y surfear. Ya que le encanta. Entonces ella llega con esa furgoneta que tiene preparada cuando va a hacer surf. No venía conduciendo. Venía de copiloto. Y cuando entra en el parking. Cuando está entrando en ese parking que tiene de su casa. No puede evitar mirar hacia el coche de Piqué. Y claro, Piqué también la estaba mirando a ella. Cuando se da cuenta que se cruzan esas miradas. Bueno, es que a Piqué si ayer salió con el maletero abierto. Que podría tener problemas por ello. Porque iba conduciendo con ese maletero abierto. Porque no se había dado ni cuenta como no ayuda a sus hijos a sacar las cosas del maletero. Pues entonces se dio cuenta de que sus hijos se habían olvidado de cerrar ese maletero. Y fue circulando con el maletero abierto. Pues bien, ayer casi casi le pasa lo mismo. Porque salió huyendo cuando vio que Shakira le estaba mirando. Ni siquiera se saludaron. Solo fue una mirada que como os he dicho al principio del vídeo. Se podía cortar la tensión con un cuchillo. La única que saluda es la persona que tiene de servicio Shakira. Que saluda a su jefa y hace que los niños entren y les ayuda pues con esas bolsas como debe ser. Ellos solo se hablan a través de esta empleada que tiene Shakira. Es la que suele ayudar a los niños. De hecho, él no se fue solo. Ayer fue Shasha el que se quedó en casa con Shakira. Y Milan se fue con él. Ya os he dicho en otro vídeo que Shasha lo está pasando bastante mal. Porque ha visto a su madre sufrir mucho, llorar mucho. Y hay muchas veces que le cuesta incluso irse con su padre. Así que nada, como Milan ayer durmió en el pedazo de duplex que tiene Piqué en el centro de Barcelona. Clara se tuvo que ir a casa de sus padres. Porque si no lo sabéis, tiene completamente prohibido estar con los hijos de Shakira y Piqué. Juntos en la misma casa. Ya sabéis, tengo un vídeo en el canal si lo queréis ver. Porque para mí me parece una tremenda humillación de parte de Piqué a su propia novia. Pero bueno, los hijos son lo primero. Y es más, Shakira se lo prohibió. No quiere a Clara ni en pintura. Y lógicamente no la quiere ni como canguro de sus hijos. Como bien nos dijo el medio digital, el periódico, nos anunció que Clara no puede estar junto a ellos. Y que para ellos tiene que ser simplemente una amiga de su padre. Aunque seguramente, por desgracia, sepan algo más. Me podéis dejar todas vuestras opiniones en comentarios. A ver qué os parece esta tensión que tarde o temprano tenía que suceder. Todo en la cajita de comentarios con respeto. Si os ha gustado el vídeo me podéis dejar un me gusta. Y nos vemos en el próximo.